Hola, mi nombre es Loli, soy blogger de moda y estamos acá en el fotoshooting de las Multitiendas Unicentro para su Lookbook Summer 2013 y la verdad que me convocaron para esta actividad y me pareció súper divertida por todas las prendas que ofrece la Multitienda para todas las edades y por sobre todo rescata mucho la versatilidad que tiene la tienda para poder llegar a mucho público y lo cual rescato eso. Y nada, vemos mucho color, animal print, un poco de todo y espero que les guste. El Cool Candy fue muy divertido, encontré prendas que eran muy adaptables a varios estilos, lo cual a mí me favoreció mucho porque tengo un estilo como persona, como mujer activa, me gusta mucho mezclar las ropas, no me interesa mucho el si combino o no, siempre estoy tratando de destacarme del resto y eso creo que hace lo que es el estilo de la Yoli que quiero dar a conocer en el Lookbook. Y a mí me gusta mucho que el Lookbook sea como para una mujer libre, con mucha actitud y sobre todo mucha personalidad para llevar ciertas prendas que se diferencian de las demás. La chica que pueda llevar este Lookbook es una chica que activa, que trabaja, pero igual tiene ciertas actividades a la noche y es como un vamos desde el principio que con pequeños accesorios o pequeñas prendas puede levantar y usar todo el día. El Look de la Yoli es un estilo que se va adaptando y me gusta mucho el verbo a Yolizarse porque las chicas me dicen eso, o sea yo me Yolice y combiné esta prenda con la otra que jamás iba a pensar y lo están haciendo, creo que es un poco romper todos los esquemas y ser uno mismo y eso está bueno porque es lo que quiero transmitir, la personalidad de cada uno y rescatarla y creo que la moda es lo que uno es en realidad, no hay que pautarla tanto, es lo que te gusta y lo que te queda bien y divertirte, eso.